La comisión opositora al gobierno se alista para votar sobre el informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo. Ministro de Gobierno califica de mamotreto al informe legislativo del caso Encuentro. Agrega que no hay causales para el juicio político al presidente. El nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Willman Terán, revela los primeros cambios internos. Reemplazó a todos los directores provinciales. Protesta en varios sectores de Guayaquil. Transportistas que prestan el servicio a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, reclaman el pago de salarios desde hace 10 meses. Transportistas y sectores populares de La Tacunga y Salcedo salieron a las calles para rechazar la instalación de 17 fotorradares en Cotopaxi. En lo internacional, tragedia en Grecia. 36 personas murieron y otras 85 resultaron heridas en la colisión de un tren de carga con otro de pasajeros. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Televistazo. La comisión que investiga el caso de encuentro sesiona a esta hora para conocer, debatir y aprobar el informe tras un mes de investigaciones. Hola, Gaby. Hola, Pedro. Amigos, bienvenidos. Esta mañana inició la lectura del informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo y se espera que hoy mismo los miembros de la comisión voten. Paul Romero cubre la sesión. Paul, cuéntanos si ya se aprobó el documento. ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. No, aún todavía no se ha sometido a votación el documento, este informe borrador que contiene más de 200 páginas. Son cuatro horas de lectura hasta el momento. Y más adelante la presidenta de la comisión ocasional de esta comisión de la asamblea que investiga el caso de encuentro en donde se sugiere el enjuiciamiento político al presidente de la república someterá primero a debate y luego a votación. Aquí se recomienda aplicar el artículo 129, numeral 1 de la constitución que prevé la censura y destitución del cargo público del presidente de la república por delitos contra la seguridad del estado. Según los comisionados, existen indicios de haber cometido un tipo penal de traición a la patria. También el inciso número 2 del mismo artículo respecto a delitos contra la administración pública en delitos como cohecho, concusión, peculado bajo la modalidad de comisión por omisión. Eso es parte de este documento borrador que se está dando lectura en este momento aquí en la asamblea nacional. Pero existen dos informes, uno de mayoría, integrado en este caso por la Alianza Social Cristiana y el Correísmo, y otro de un legislador que representa a la bancada del acuerdo nacional. Escuchemos el testimonio de los parlamentarios. Hoy es un día histórico para el país, la comisión, después de 21 sesiones, que ha venido analizando cada una de las comparecencias de la información que ha recabado, presenta el informe sobre el caso Encuentro. Nosotros no podemos hacer un informe de mentiras, tenemos que decir la verdad. Aquí lo que se ha querido involucrar desde el primer momento es al presidente de la República y dejamos a un lado, para lo que fuimos encomendados de la Asamblea Nacional, que es investigar el tema de corrupción, tráfico e influencia en la empresa pública del Estado. Pero usted ve que no se habla de nadie, solamente se habla que todo el culpable de todo es el presidente Guillermo Lazo. Eso es estabilizar la democracia. Tal como están las cosas, la votación sería de la siguiente manera. Seis legisladores aprobarían este informe borrador, es decir, el informe de mayoría que sugiere el enjuiciamiento político al presidente de la República. Y un legislador, el que presentó el informe de minoría, votaría en contra. Respecto al procedimiento, una vez que la comisión apruebe el informe, pasará al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que este a su vez someta a debate en el Pleno del Parlamento Nacional. Y más tarde, cualquier legislador, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podrá presentar con 46 firmas de respaldo, la solicitud de juicio político al Consejo de Administración Legislativa. Para que a su vez, este organismo remita a la Corte Constitucional para el dictamen correspondiente de constitucionalidad. Este es el informe, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Gracias por ese reporte. Mientras tanto, en el mismo tema, el ministro del Gobierno, Henry Cucalón, calificó de mamotreto al informe preliminar de la Comisión Ocasional que revisó el caso Encuentro. Y sostuvo que si los argumentos que se presenten ante la Corte Constitucional son los del documento, la entidad los rechazaría. Luego de revisar el informe preliminar de la Comisión Ocasional que conoció el caso El Gran Padrino, y que sugiere enjuiciar políticamente al presidente de la República, el gobierno lo rechaza. Primero, desde lo político. Es un mamotreto sin pies ni cabeza. Un asmerreír que no tiene valor alguno, sin perjuicio que no es vinculante para el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Dos causales propone ese informe para la censura y destitución de Guillermo Lazo. La primera, por traición a la patria. El legislador debe motivar cuál es el vínculo para llegar a semejante acusación. Lenin, quizás la más grave que ha existido en el derecho político constitucional, que cuando un mandatario traiciona a su propio pueblo, y este, bajo ningún concepto, es el caso del presidente Guillermo Lazo. La segunda causal, en cambio, plantea el cometimiento de cohecho, concusión y peculado. Comisión por omisión. Si uno lee con detenimiento esta ridiculez de documento, no tiene ninguna lógica cómo llegan a adecuar, cómo llegan a manejar para llegar al famoso tema de la omisión. Ante la posibilidad de que esos argumentos pudieran ser remitidos a la Corte Constitucional, como pasó previo al inicio de un juicio político al presidente de la República, el gobierno se muestra confiado en que un análisis serio pondrá a ese informe en el lugar que le corresponde. Confiaremos en que uno de los mayores vestidos de institucionalidad que existe en el país, que ha dado pruebas a aquellos de independencia y no de dependencia del poder político, ponga en su sitio semejante pretensión. En este caso, la Corte Constitucional. Una cosa más. Cuentan que no es complejo entender cómo es que el informe no toca a la Revolución Ciudadana, ni a uno de sus asambleístas. El proceso y la ley es con dedicatoria. La Constitución es a la carta. Manejan los procesos y el ordenamiento jurídico como tal cual estropajo, dependiendo los antojos de turno. Y creo que eso no abona a la seriedad. Eso no abona a la confianza que requiere el pueblo para con sus instituciones. El ministro insistió en que es legítima la acción fiscalizadora del poder legislativo, pero que ellos lo único que esperan, que aspiran, es a que se esfuercen un poco, o mucho tal vez. Y que su trabajo lo hagan bien. El presidente Guillermo Lazo se encuentra en Costa Rica, donde cumplirá una corta visita oficial. Firmará el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que es el primero que firma durante sus casi dos años de gestión. Antes de embarcarse en su vuelo a ese país centroamericano, Lazo explicó que el Tratado Comercial se centra en beneficios para pequeñas y medianas empresas y anunció que en los próximos días se concretaría también el Tratado de Libre Comercio con China. Este Tratado de Libre Comercio busca acercar a estas dos naciones, va a representar una gran oportunidad para la pequeña y mediana empresa del Ecuador para que puedan exportar libremente sus productos a un mercado como el de Costa Rica. Tanto Costa Rica como Ecuador somos miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Somos economías complementares, hay productos que el Ecuador produce y que ellos no, y viceversa también. El Consejo de la Judicatura renovó a todos los directores provinciales y fueron posesionados esta mañana. El evento se dio en medio de cuestionamientos al gobierno nacional por la reducción del presupuesto de la entidad, como nos informa Fabiola Santana. A dos semanas de asumir el cargo, el presidente del Consejo de la Judicatura, Will Manterán, posesionó a los nuevos directores provinciales del organismo, 22 en total. Ellos fueron nombrados la semana pasada en una accidentada sesión donde se evidenció una nueva mayoría en el pleno, misma que acudió al acto de posesión. No estamos para cultivar el conflicto, estamos para superar los conflictos, no es época de persecución ni anulación. Los jueces emiten decisiones, sacan sus productos a través de sentencias, autos y resoluciones. En el acto, el vocal Javier Muñoz cuestionó una reducción de recursos para el organismo de parte del gobierno central. Vamos a empeñarnos junto con el presidente y la vocal Barreno a pedir y exigirle a este gobierno los recursos. Basta que nos vean a nosotros como cualquier ministerio. Somos la función judicial, somos la columna vertebral que genera un verdadero Estado de Derecho. 50 millones menos, precisó Terán. ¿Acaso hay una pretensión sistemática y generalizada para a través del sistema económico deslegitimar una función del Estado? No sé, son cuestiones que hay que preguntar. El presidente de la Judicatura había señalado la necesidad de una reunión con el mandatario para abordar el tema presupuestario. El expresidente de la República, Lenín Moreno, pidió que se difiera la audiencia de formulación de cargos prevista para mañana, en la que la Fiscalía lo procesará por presunto cohecho en el caso Sinoidro, junto con otras 36 personas entre quienes están sus familiares. La defensa de Moreno está a la espera de la respuesta del juez. Nos informa Jacqueline Rodas. Este jueves a las 8 de la mañana, en la Corte Nacional de Justicia, está previsto que se instale la audiencia de formulación de cargos en contra de 37 personas, entre quienes está el expresidente Lenín Moreno y seis de sus familiares. La Fiscalía los procesará por el delito de cohecho, debido a una supuesta trama de sobornos de la empresa china Sinoidro, por la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Sin embargo, Moreno pretende que la diligencia no se dé. Su nuevo abogado ingresó un escrito. He pedido un diferimiento, debido a que yo como abogado debo contar con el tiempo adecuado para preparar la defensa, y además yo tengo convocada dos audiencias del día jueves de casos indistintos. Hasta el cierre de este informe, la audiencia sigue vigente. El juez Luis Adrián Rojas, quien conoce el caso Sinoidro, aún no se pronuncia sobre el pedido. Frente a los conocidos indicios del caso, que relacionan a Moreno con pagos hechos por la empresa china a sus amigos, su defensa niega que él se haya beneficiado. Cada quien tendrá que responder tributariamente y penalmente por las transferencias. Tiene que existir la materialidad y yo estoy seguro que las personas que realizaron estas transferencias podrán responder respecto a eso. ¿Lenín Moreno no se benefició de estas transferencias? Absolutamente nada. Entre los procesados de este ex embajador de China y ex representante de Sinoidro, Cai Runguo, El juez solicitó para él y para otro procesado de origen chino la presencia de un intérprete para la audiencia, además de defensores públicos en caso de que algún implicado no tenga abogado particular. Petro Ecuador retomó el bombeo de crudo por el SOTE tras culminar los trabajos de aseguramiento de esa infraestructura. Según la gerenta de la empresa estatal petrolera, al momento se bombean 13 mil barriles por hora. La suspensión del bombeo había ocurrido luego del colapso del puente sobre el río Marquer y las afectaciones en las bases de la tubería del sistema. Revisemos ahora las últimas novedades del campeón de la Recopa Sudamericana independiente del Valle. Para eso tenemos a Luigi Markele en estudio. Hola, Luigi. Bueno, cuéntanos de esta alegría para el país. Hola, Gaby. Por supuesto. Mucha alegría en todo el país por este nuevo título de Independiente del Valle, el flamante recampeón de América. Independiente del Valle llegó a Quito esta mañana. En el aeropuerto Mariscal Sucre fue recibido con todos los honores. Teo Pozo acompaña a los recampeones y nos tiene un informe. Adelante, Teo. Muchísimas gracias en estudios. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Los saludamos desde el aeropuerto de Quito, donde hace instantes llegó Independiente del Valle. Arribó, sí, después de haber conquistado la Recopa Sudamericana en territorio brasileño en un partido histórico ante Flamengo de Brasil. Y el primer homenaje que recibió el elenco del Valle fue el Arco de Agua. La aeronave en la que venía el plantel, los jugadores, los dirigentes, recibió el baño del Arco de Agua. Por supuesto, también festejando e iniciando las celebraciones formales de lo que es esta Recopa para Independiente del Valle, que además ha logrado su tercera estrella internacional. Y lo hizo en la tanda de penales, lo que además transformó en más emotivo todo este festejo. Nosotros vamos a presentarles declaraciones de los protagonistas a continuación. Tenemos la Copa en casa, que es lo más importante. Por el momento sufrí, muy bueno, para salir campeón hay que sufrir. Y bueno, lo disfrutamos muchísimo y bueno, la Copa está en casa. Más que todo agradecido, agradecido por estos jugadores, por toda la gente que hace el Independiente y agradecido de poder darle esta alegría al país, de darle este mensaje de que todo se puede lograr. Pero también hay que contarles lo que ocurrió en la cancha. Vamos a repasar rápidamente lo que se desarrolló en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Con un primer tiempo en el que Flamengo dominó e incluso pudo haberse puesto en ventaja con varias situaciones ofensivas. Dos palos salvaron en la primera mitad al elenco negro y azul. Después en la etapa complementaria, Flamengo siguió atacando, pero no pudo abrir el marcador. Hasta el minuto final, en los últimos 30 segundos, Giorgian de Arrascaeta, el uruguayo, parecía que apagaba el sueño de los ecuatorianos porque marcaba el 1 a 0. Y con esto el partido se iba a los tiempos extras, donde no hubo goles. Además, Independiente del Valle mantuvo su concentración para llegar a la tanda de penales. Y en la tanda fue figura Moisés Ramírez, que atajó el primer disparo a de Arrascaeta, que había marcado la conquista. Se transformó de héroe a villano y después, Independiente del Valle, no falló ningún cobro. Hasta llegar al último lanzamiento del jugador Anthony Landassuri, que con mucha personalidad marcaba el 5 a 4. Con el elenco negro y azul dio la vuelta olímpica, levantó el trofeo y, por supuesto, se consagró de forma histórica en el Maracaná para levantar un nuevo trofeo y para alegrar a todo el país deportivo. Y así concluimos este reporte con la alegría y con lo emotivo que fue este partido Independiente del Valle. Llegó a casa, ya se encuentra en nuestro país. Felicitaciones a los campeones. Retornamos a Estudio con más. Gracias, Teo. Más adelante vamos a volver a revisar los mejores momentos de esta final histórica y tendremos otros detalles de esta hazaña en nuestro segmento deportivo. Pero, Pedro, ¿qué tenemos en Televistazo? Sí, al volver, cientos de personas y transportistas se tomaron las calles de La Tacunga y Salcedo para protestar en contra de la instalación de 17 fotorradares en Cotopaxi. Ya venimos. En varios cantones de la provincia de Manaví se allanaron oficinas de la Fiscalía. La institución así lo informó a través de su cuenta de Twitter en la que aseguró que se investiga una presunta estructura delictiva en la que estarían involucrados varios funcionarios que solicitaban dinero a cambio de facilitar trámites de eludir responsabilidades o chantajear con avisar sobre presuntas irregularidades. Esta es una información en desarrollo que ampliaremos en nuestras próximas emisiones. Solo el año pasado, más de 7 mil personas denunciaron ser víctimas de extorsión. La mayor cantidad de afectados está en Guayaquil, ciudad donde se lanzó la campaña Di alto a la extorsión, no pagues. Merlin Ochoa nos indica que la información entregada a la policía será reservada. Este fin de semana los dueños de una recicladora quienes habían sido extorsionados encontraron un artefacto explosivo en el cerramiento de su local ubicado en Bastión Popular, norte de Guayaquil. Pero ese es apenas uno de los tantos casos registrados en la urbe. El presidente provincial de la Federación de Artesanos dice que el tema es realmente alarmante. De cada 10 artesanos víctimas serán unas 7 artesanos, es abrumador. Este fue uno de los gremios productivos que participaron del lanzamiento de la campaña Di alto a la extorsión, no pagues, denuncia, que activó la Policía Nacional. Las cifras son escalofriantes. En el 2021 se registraron 2.700 casos, mientras que en el 2022 fueron 7.473 víctimas. Pero hay quienes no reportan a las autoridades las amenazas por temor. También tenemos las cifras negras y es el problema mucho más grande. Queremos que la gente denuncie, conocer dónde está el delito, saber qué está sucediendo para poder nosotros comenzar a atacar directamente a las estructuras. Esta campaña contra los extorsionadores contempla que las víctimas llamen al 1-800-delito y presenten la denuncia sin que tengan que dar nombres y apellidos. La información será reservada, pero le permitirá a la policía capturar a los delincuentes. La problemática grande se origina cuando la gente ya paga. Como paga por primera vez, el delincuente se acostumbra a esto y comienza a querer seguir pidiendo a esta persona y con la violencia mucho más arraigada, mucho más fuerte, porque comienzan ya con disparos, con amenazas a familiares y comienzan con un poco más de violencia. Las extorsiones son a escala nacional, pero las provincias con más casos son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manaví y Azuay. Lo que también preocupa es la utilización de menores de edad en este delito. Porque ellos saldrían a limitar, como son menores de edad, les dan medidas sustitutivas y siguen ellos delinquiendo. Son la gente desechable de las organizaciones. Justamente en el caso de la recicladora de evasión popular, en un video quedó registrado que quien coloca el explosivo sería un menor de edad. Multitudinaria marcha en Cotopaxi. Miembros de varios gremios de transporte participaron de una manifestación en los cantones Latacunga y Salcedo. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos informa que la medida es para evitar la instalación de 17 fotorradares en la provincia. Las manifestaciones se realizaron de forma simultánea en los cantones de Salcedo y Latacunga. Cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, cientos de personas marcharon por las principales calles de Salcedo. La protesta fue encabezada por Lourdes Tibán, prefecta electa de esta provincia. Los radares, ahuyente el turismo, afecta las economías de nuestra gente. Los manifestantes se dirigieron hasta las oficinas de la empresa de la Mancomunidad de Tránsito Cotopaxi. Mientras que en Latacunga, el centro histórico lució lleno de taxistas y representantes de varios gremios de transporte, quienes se concentraron en los exteriores del municipio. Diego Herrera, secretario general del sindicato de choferes de Cotopaxi, detalló los motivos. No se permita, señor alcalde, que se pongan estos radares. Simple y llanamente socialicemos, eduquemos a los transportistas, a los conductores profesionales. No hemos sido socializados, no hemos sido parte de esta socialización para concientizar. Son seis los votos radares que se tiene previsto instalar en la vía panamericana que une a Cotopaxi con Pichincha y Tungurahua, según comunicó Bayron Cárdenas, alcalde de Latacunga, quien agregó que la inversión será de aproximadamente cuatro millones de dólares, cubierta por una empresa privada que recibirá el 44% del valor de cada multa. Doce años durará este convenio. Hay una empresa que tiene que administrar eso porque no tenemos ni la tecnología ni nada de lo que tiene que aplicarse en eso. Mientras que en la vía Pujil y Lamaná se colocarán once fotorradares, también con una inversión de cuatro millones de dólares, que asimismo asumirá una empresa privada y que recibirá el 45% de las multas. El tiempo del convenio será de 15 años. Lo único que buscamos justamente es reducir el impacto que tienen los siniestros de tránsito y que los conductores se eduquen y cumplan la ley, porque simplemente es el cumplimiento de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Cerca del mediodía de este miércoles, el alcalde de La Tacunga recibió a los manifestantes y tras el encuentro se determinó la conformación de una comisión técnica que analice la instalación de los fotorradares. Transportistas que prestan servicios a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Guayaquil realizaron una manifestación porque no les han pagado desde hace diez meses. Diego Cuenca nos informa enseguida que la protesta se extendió hasta el mediodía cuando la empresa pública se comprometió a pagar. Son camionetas utilizadas para movilizar a los técnicos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Salieron a las calles de Guayaquil para protestar en caravana porque aseguran que la empresa pública no les paga por sus servicios desde hace diez meses. Desde mayo no recibimos un centavo partido por la mitad y ya no tenemos para el combustible. Nosotros estamos predispuestos al trabajo. Son más de doscientos vehículos que a pesar de no tener recursos siguen trabajando. A nivel del Guaya nos deben más de dos millones de dólares. Los transportistas se trasladaron hasta las oficinas de CNT en el centro de la urbe. Ahí fueron recibidos por directivos de la empresa en medio de incidentes. ¡No, no, 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 no! Nosotros tenemos que poner combustible, mantenimiento del carro, pagarle al chofer, tenemos que pagar seguro del chofer, seguro del carro y ya no hay dinero que nos alcance. Se reunieron por más de una hora y llegaron a un acuerdo que se deberá cumplir en diez días. Así lo anunció el administrador regional. Aproximadamente tenemos diez meses sin pagos. Este pago va a ser por cinco meses. ¿Y los otros meses? Los otros meses en el pliego que está aquí planteado por los transportistas vamos a llegar a un acuerdo de solución para poder cancelar los valores que quedarían pendientes. Los transportistas que están aquí en esta reunión es un monto aproximado de los setecientos y pico de mil dólares. CNT asegura que tiene el dinero, pero esperan que Procuraduría General del Estado acelere el trámite para que ellos puedan realizar los pagos. El problema ocurre porque la adquisición del servicio no se realizó con una contratación pública. Y ahora les contamos que hay nuevas reglas para los préstamos quirografarios, según advierten las autoridades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Se ha determinado que más del 30% de afiliados usan estos préstamos para pagos de deudas. Carla Delgado nos amplía. Los préstamos quirografarios para los afiliados amplían su plazo de 48 a 60 meses. Antes de este beneficio se le otorgaba solo a los jubilados. Juan Carlos Martínez, subgerente de crédito, señaló que esta decisión se estableció luego de un análisis técnico y financiero. Bueno, lo que las familias buscan siempre es un poco amenorar o aligerar la carga financiera. Entonces, en función de nosotros servir de mejor manera a los afiliados, decidimos optar por un cambio a 60 meses plazo en el tema de los afiliados activos. Por ahora se ha determinado que el 45% de personas que solicitan estos rubros los utilizan para gastos emergentes y al menos un 38% para pago de deudas. Y por eso he hecho el préstamo para ayudarle a mi hija para que se ayude para las curaciones del esposo que está en estado de coma ya 10 meses. Para hacer una ampliación de una casa. Las tasas van del 6.5% hasta el 12.99. Los requisitos para acceder a estos créditos también tienen modificaciones. Mantener las garantías sea en fondos de cesantía, fondos de reserva, debemos tener mínimo 24 aportaciones, las cuales pueden ser no consecutivas, anteriormente debían ser consecutivas. Ahora tenemos esa flexibilidad también y lógicamente debe estar el afiliado activo. Y aunque el rubro máximo que se otorga en este tipo de préstamos es de 34.000 dólares, la mayoría hace préstamos de 1.500. Continuamos, en una intensa persecución en Durán, la policía capturó a cinco sujetos que tenían un arma de fuego. En su intento por huir dispararon contra los agentes y luego chocaron contra una vivienda. Ahora se investiga si están o no implicados en el asesinato de un hombre en Sauces, en el norte de Guayaquil. La intensa persecución inició en el sector de Sauces, norte de Guayaquil. Los agentes empezaron a seguir a cinco sujetos que iban a bordo de un carro negro. Ellos fueron capturados esta madrugada en el vecino Cantón Durán. Luego de que se chocaran contra una vivienda, en su intento de huida dispararon contra los uniformados. En la vía Durán-Tambo, específicamente, verificándose una arma de fuego automática aparentemente, un vehículo reportado como robado con inconsistencias en su motor y chasis, y un ciudadano, producto del intercambio de fuego con los servidores policiales, con una laceración en el pie derecho. En efecto, se verifican y algunos de ellos tienen varios antecedentes como historial delictivo relacionados a diversos ilícitos. El vehículo en el que iban los detenidos fue reportado como robado hace 15 días en la provincia de Santa Elena. Al chofer lo dejaron amarrado y así creo que le dieron un balance en la cabeza también, y lo encontramos en el monte. Han cambiado de carga, el carrera amarillo, taxi. Y las placas también están con nada, esa no es la placa. La policía investiga si los sospechosos estarían implicados en un crimen ocurrido anoche, en Sauces 4, allí un hombre identificado como Ramón Mandich Ruiz, fue baleado en los exteriores del mercado municipal. El ciudadano registra más de una docena de antecedentes penales relacionados a la venta ilícita de sustancias sujetas a la fiscalización, estafa, porte ilegal de armas y otros ilícitos relacionados. Según los agentes, la víctima registra varios antecedentes penales y su cuerpo fue trasladado hasta la morgue para los trámites de ley, mientras los aprendidos fueron llevados a la fiscalía para la respectiva audiencia. Seguimos con más información. Once personas han sido detenidas por tramitar turnos de forma fraudulenta para adquirir pasaportes de acuerdo al registro civil. Ante estas alertas, la institución habilitó más de medio millón de cupos para sacar este documento, además de otras medidas que buscan evitar este tipo de delitos. José Carlos Alvarado nos cuenta que la demanda ha aumentado luego del anuncio realizado por la institución. Un día después del anuncio de la ampliación de 550 mil nuevos turnos en la plataforma del registro civil para sacar pasaportes a nivel nacional, la afluencia incrementó en el gobierno zonal del norte de Guayaquil. Hasta este sitio llegaron personas sin turno, pero con confirmaciones de pasajes comprados, esperando tener su documento. Ayer indicaron que todavía servían cuando uno tenía comprado el pasaje antes del 27 de febrero, me parece. Con su check-in. Así es, yo tengo mi pasaje comprado el 19 de enero. Y eso es lo que estoy sorprendiendo, que por favor me solucionen, porque ¿cómo voy a hacer yo? Yo aquí tengo ya mi visa ya renovada. Sin embargo, las autoridades de la institución indican que ya no se están dando turnos a personas con check-in de vuelos y solo se priorizará a quienes tengan urgencia en caso de viajes que sean por salud, trabajo, estudios o eventos deportivos, como lo señala Cindy Sedeño, coordinadora zonal del registro civil. Y nosotros aquí tenemos un personal capacitado en el cual al momento de traer la documentación se filtraba toda esta información y podíamos ver que no eran viajes que realizaban como venía el ciudadano a indicar. Además de la alta demanda a nivel nacional de pasaportes y cédulas, otro de los problemas que deben resolverse es el de los tramitadores fraudulentos. Para ello, las autoridades del registro civil aseguran que sí se han tomado acciones al respecto. El registro civil reporta 20 denuncias a personal de Cybers, agencias de viajes y más locales que ofrecen sacar turnos y 11 personas han sido detenidas a nivel nacional. Incluso en Quito, la coordinadora zonal de la entidad reportó nuevos casos de gente que ha pagado para acceder a este trámite de forma fraudulenta. Están dos personas con documentación falsa en donde la fiscalía justamente hace su intervención. Nosotros, por medio del Departamento de Investigación Civil, pues entregamos a las personas y nos hemos visto en la necesidad de entregar. La institución resalta que todo turno es gratuito, pero deben ser sacados a través de su plataforma en la que aseguran que esta vez sí entrega los cupos de forma más ágil. En este año se han otorgado alrededor de 145 mil pasaportes en todo el país. Seguimos informando. Esta mañana se registró una alerta en las calles Nicolás Segovia y La C, en el sector de Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. Un artefacto de pirotecnia que estaba dentro de un saco se activó provocando que cuatro trabajadores del consorcio Urbaseo resultaran con heridas leves. El hecho ocurrió cuando los hombres realizaban la recolección de basura en la zona y se presume que por la fricción de las mechas o algo así, con unas piedras, se encendieron y estallaron. Se presume también que los artefactos eran camaretas. Al sitio acudieron paramédicos quienes vieron los primeros auxilios a los afectados. En Guayaquil, más de 50 edificaciones están notificadas por abandono, ya que además de estar vacías, se han convertido en focos de inseguridad en los diferentes sectores de la ciudad. Según el municipio, alrededor de 20 de estas estructuras son estatales y sólo podrían expropiarse tras un largo proceso legal en el que se debe justificar su nueva utilidad al servicio de la comunidad. A medio construir, desmantelados o vacíos. Así es como decenas de inmuebles lucen hoy en diferentes sectores de Guayaquil, luego de haber sido abandonados por sus propietarios hace algunos años. En Avenida del Ejército y General Gómez, en el sur, Manuel Huacón dijo que esta vivienda está desocupada desde hace dos décadas, cuando sus dueños murieron. Y esta otra, desde hace seis años, cuando sus ocupantes se cambiaron de casa. Utilizan el terreno para sus necesidades biológicas y no hay quien le diga nada porque nadie cuida, nadie cuida. Es un problema realmente. Exactamente. En el norte, en cambio, en la ciudad de la Kennedy, las bases de lo que alguna vez se proyectó como un condominio hoy sirven como refugio para un hombre sin hogar y de estacionamiento para quienes llegan a hacer algún trámite en los alrededores. Mientras que en el centro, así es como se encuentra el conservatorio Antonio Neumann en las calles hurtado entre Mascota y Esmeraldas. El antiguo consulado de Haití, en Luque y Tulcán, y frente a este, el edificio Bicar, donde funcionó la unidad judicial de familia, mujer, niños y adolescentes, hasta abril del 2016, cuando el terremoto comprometió su estructura. Se siguen metiendo personas ahí, se ve que van a fumar ahí. Llega la policía acá un rato, lo saca, pero siguen metiéndose. Se puede hacer un hospital, se puede hacer, qué sé yo, tantas cosas para gente de la calle. Claro, obviamente que lo maneje el gobierno o alguna institución. Autónoma o pública. Javier Narváez, director municipal de justicia y vigilancia, informó que son unas 50 edificaciones que han sido notificadas como abandonadas y a cuyos propietarios se les inició procesos jurídicos. Para su reacondicionamiento, rehabilitación o derrocamiento, si es el caso, las sanciones económicas pueden llegar hasta 20 salarios básicos unificados. La mayor cantidad de problemas de este tipo tenemos con inmuebles que pertenecen al Estado. Y como llevan años sin respuesta, expropiarlos podría ser una opción, pero no es tan fácil. Eso tiene que pasar por un informe técnico que amerite la necesidad de hacer eso, la utilidad pública que va a tener y los recursos para hacerlo. ¿Cuál es el estado de abandono? Cuando nos causa un problema, no necesariamente porque esté deshabitado, es porque se mete gente que se hace insalubre e inseguro. Narváez dijo además que de las 50 edificaciones abandonadas, unas 20 pertenecen al Estado. Por eso solicitamos entrevista o información al Departamento de Comunicación de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público inmobiliar para saber de los edificios a su cargo en estas deplorables condiciones, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Otras estructuras emblemáticas que funcionaron por décadas en el centro del puerto principal y hoy están vacías son la antigua cárcel municipal en Julián Coronel Ibaquerizo Moreno y el ex consulado de Estados Unidos en la avenida 9 de octubre y García Moreno. ¡Gracias!